¡Vive de la venta! ¡Porque sigo yo! ¡Porque yo! Dale, dale, dale No te las deshimo Porque si lo ves Tiene mi camino Dale, dale, dale Y dale, dale, dale ¡Vive de la venta! ¡Porque sigo yo! ¡Hola! ¡Hola! Ya saben cómo voy a ver El día más Dale Dale, dale, dale Dale, dale Es el camino ¡AH Freiheit! ¡Vive de la venta! ¡Vive de la venta! ¡Vive de la venta! ¡Viva, va, va, otra vez! Paso, paso, paso. Ya yo soy, paso. Cámbiale, cámbiale a la niña. ¿A qué hacemos hermanos? Sí, a ver si apura. Ahora mamita. Yo paso, yo paso. Mamita, duro. Tengo que ir a decir con mi... Tengo que ir a mi vida. Tengo que ir a decir con mi vida. Tengo que ir a la venta a mí. La venta a mí no. Eh? Yo te agradecimos por ese ruido que eres. Tengo que ir a hacer... ¡Adiós! ¡Ah! P Rusia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuér bios! ¡Ah! ¡Yo! 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 ¡Dame! ¡Dame,venha! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Lo que la vecina! ¡No se quiere ver en esta vez que camina! ¡No se ha rotido! ¡Roto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, 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 ¿qué te va a luchar? Sí, ya. ¡Mamé, la tumba! Ya, ya. Ya, vamos a ola, vamos a ola. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, vamos a ola, vamos a ola. Ya, vamos a ola, vamos a ola. ¡Gracias!